¡Dame, Lásimo! ¡Dale! ¡Dame, Lásimo! Categoría, azul rosto. Tercer puesto, Ariadna Villaverde, a San Chiamina. Segundo puesto, de Lorenza y Mariana. Número puesto, Campo Lucía. ¡Dame, Lásimo! ¡Dame, Lásimo! ¡Dame, Lásimo! ¡Dame, Lásimo! ¡Dame, Lásimo! Primero puesto, Valenzuela Gastón, gracias Sebastián. Segundo puesto, Javi Jorge, primer puesto, González Eber. Primer puesto, González Eber. Categorías Juveniles. Tercer puesto, Blas Dominiano Ibaiz Alejandro. Segundo puesto, Decaronis Adiel. El primer puesto, Joma Anduar. ¡Gracias!